Este tipo de patrañas, patuleas y todo tipo de vericuetos que utiliza este desgobierno para desviar la atención de realmente lo que en esta España necesita, que si es algo es en el tema económico y sobre todo en el tema de salud pública, que parece que ha pasado ya a una tercera fase. Y lo digo esto y sobre todo porque al gobierno que actualmente nos desgobierna, pues le quedan tan pocos recursos como ideas en la cabeza para poder implementar. Y este es un problema bastante profundo, sobre todo estructural, porque a ver qué hacemos. Ante una situación así, principalmente, no sé si lo referías tú, querido Javier, el tema del primer perjudicado son los realmente afectados por los delitos de homófobos y que sufren realmente esto. Pero esto parece que olvidamos muchas veces que esto ha existido siempre. O sea, los delitos de este tipo y de esta categoría tan deleznable han existido siempre. Lo que pasa es que ahora vivimos o convivimos una sociedad en la que tenemos unos medios de comunicación y unas redes sociales que son capaces de teletransportar ese sentimiento a la voz de ar. Es decir, en cero coma segundos. En cero coma segundos lo tienes en tu red social y te dice exactamente todo. Por supuesto que el ministro del Interior de la Náquil ha dimitido, pero no ahora, sino hace mucho. Lo que es sorprendente y significativo que yo creo que le está sirviendo al Marajá que vive en el Palacio de la Moncloa como acicate este tipo de cosas para quitárselo de medio como ha hecho con otros, como el señor Ábalos y demás, como determinadas personas que en el momento que como fichas de ajedrez le sobran del lamero pues les expulsa sin pasar por la casilla de salida, creo Javier. Entonces con lo cual me parece deleznable el perjudicado realmente. Entonces con lo cual me parece deleznable el perjudicado realmente.